¿Qué es el sistema universitario? Los embates en materia presupuestaria, sobre todo las universidades más jóvenes, las sufrimos enormemente. En la mía, por ejemplo, el año pasado no había dinero para pagar dos meses de sueldos. Una satisfacción, un gusto que Ernesto nos visite, como nos ha visitado el otro día Gabriela Dicker. Para nosotros es importante tener la mirada de colegas, rectores y rectoras, que en este año de los 70 años que celebramos la gratuidad de la enseñanza en el sistema universitario, podamos estar llevando adelante reflexión, miradas, desafíos, los problemas que también nosotros tenemos al interior.